No te pido mucho, te pido bastante, no te pido nada, solamente tu amor, no te pido abrazos, no te pido un beso, solo una mirada, te lo pido por favor, y veo pasar los segundos, sin verte a mi lado, me apagas el sol. Si me quieres dame tus colores, un secreto entre tú y yo, si prefieres un ramo de flores, con latidos de tu corazón, si me quieres quédate a mi lado, que mis sueños se hagan realidad, y al fin despertaré, y al fin despertaré. Si te pido un sueño, sueño con tu risa, sueño que tú seas diferente a los demás, si nada te pido, me siento tan sola, me siento a esperarte porque sé que entenderás, y veo pasar los segundos, si estás a mi lado, enciendes el sol. Si me quieres dame tus colores, un secreto entre tú y yo, si prefieres un ramo...